Con el tiempo, con la terapia. Yo no sé qué vuelta voy a dar la vida y espero quedarme con ella toda mi vida. Pero es importante entender dónde viven también y cuál es la motivación detrás de todo eso. El enigma de Christian Nodal y Casu, ¿por qué sigue detrás de ella? Hay que no pasar eso, me siento muy orgulloso de esa. Tenemos una muy buena amistad, un compañerismo. Christian Nodal parece estar indeciso y sigue persiguiendo a Casu. Pero, ¿por qué Christian Nodal insiste tanto en Casu? ¿Qué mensaje dejó Nodal para Casu que ha generado tanta controversia entre los seguidores? Expresó de manera directa, tras un largo tiempo, noté cuánto echaba de menos estar juntos. Así que, un mes después de haber comunicado su ruptura con Casu, Nodal sigue siendo centro de atención. Y es que, a pesar de su apretada agenda, continúa generando controversia en torno a sus relaciones amorosas. La vocalista argentina de 30 años ha estado ausente de las redes sociales durante algún tiempo, exactamente como ella prometió que lo haría. No obstante, su hermana Flor y su amiga Joaquina han revelado cómo está después de su separación. Joaquina es quien ha compartido más imágenes en sus perfiles sociales. Y hace poco, la Joaquina compartió una foto en la que podemos ver a Casu y a Inti en una conmovedora imagen que muestra cómo conviven sus hijas con la bebé de Casu, destacando que, más que amistad, hay un lazo de hermandad entre estas dos cantantes argentinas. A pesar de esto, Nodal respondió a esta imagen, y por supuesto, hizo que los seguidores de Casu se pusieran de cabeza. En esta instantánea, se leía el siguiente texto. No obstante, el emotivo instante se vio eclipsado por la reacción de Nodal. Y es que, evidentemente se pudo observar que él le dio un like, lo que generó la desaprobación de los seguidores y una serie de observaciones en su contra, en los que se puede leer lo siguiente. Nodal, ¿por qué le das me gusta a esta publicación? Otro mencionó. Ay, por favor, que la deje descansar. La hipocresía no tiene límites. Muchos de los fanáticos, cuestionaron la intención de Christian, al reaccionar a Casu en sus publicaciones. Los usuarios en Instagram, le pidieron que respete el proceso de sanación de expareja, y que le evite más controversias innecesarias a la madre de su hija. Estos fueron algunos de los interrogantes de los fans, tras la acción de Nodal. ¿Qué estará pensando él? ¿Será que la extraña, y por eso le da like? Para otros usuarios, la intención de Nodal es que, Casu perciba que no la borra de su mente, a pesar de todo lo que ha sucedido entre ambos. También algunos individuos, expresaron su gratitud hacia la Joaquín, por proteger y ofrecer tiempo de calidad a Casu y a Inti, ya que, en las imágenes de madre e hija, irradiaban amor en todas partes. El misterio todavía sobre Ángela Aguilar, Christian Nodal, qué pasó, no pasó. Hay una relación que yo quería tener con este hombre, y él me fallaba muchísimo. Estarían viendo la manera de que Ángela recapacite. Ángela Aguilar se separa de Nodal, por presión de Pepe Aguilar. O sea, se separaron, por primera vez después de mucho tiempo. Estar acaramelados. Le mandó su amor. Es la primera vez que se separaron. Amigos, de última hora, Ángela Aguilar se separa de Christian Nodal, mientras él le envía un fuerte mensaje durante su concierto en París. Ahora culpan a la presión de Pepe Aguilar sobre su hija. Pero en realidad... ¿Por qué se separan tan rápido, Christian Nodal y Ángela Aguilar? ¿Qué tuvo que ver Don Pepe con este distanciamiento de la pareja? Ángela Aguilar se le escapó a Nodal. Lo dejó en medio de su tour. Y su papá es el responsable. La joven intérprete, Ángela Aguilar decidió terminar su relación con el reconocido cantante, Christian Nodal, luego de pasar una semana llena de amor en la ciudad de París. Al concluir su escapada romántica de varios días, Ángela Aguilar decidió volver a Estados Unidos, dejando a su novio en Europa. La sospecha de una posible ruptura surgió cuando Christian compartió fotos de su viaje por Zurich y Londres, en las que solo aparecía su equipo de trabajo. Poco después, Aguilar confirmó a través de sus redes sociales que se había distanciado de Christian Nodal y reveló que el motivo detrás de esta decisión era el deseo de reunirse con su padre, Pepe Aguilar. Pero, ¿cuál sería la razón de esa reunión? Y como pueden ver, ya se presentaron juntos, como si nada hubiera pasado, Pepe Aguilar, con Ángela y Leonardo, en un jaripeo en Texas. Ángela ya está con su familia. Y fue sorprendente ver que el lugar estaba lleno a reventar, es decir, que esta promoción les ha funcionado, porque no cabía ni un alma. Y se estima que seguirá igual. No se sabe cómo habrá sido el encuentro o que le habrá comentado su papá. Pero ella estaba muy feliz, saludó a los reporteros y estaba intentando resolver los problemas, especialmente con los medios. Los padres están bastante molestos, por lo que ella estaría buscando un nuevo representante. Pero después de estas fechas, porque tiene compromisos laborales con su familia, les está yendo muy bien y estarían buscando la manera de que Ángela reflexione para seguir trabajando juntos. Es decir, que no los reemplace. Pero sinceramente, creo que ella ya quiere su carrera individual. No la desea en grupo, no quiere andar en conjunto. Creo que sí hubo una intención de Pepe Aguilar de que su hija, hablando artísticamente, no le superara demasiado rápido. Y esa es la razón por la que organiza el jaripeo, es decir, para que él siga trabajando. Su idea es tener a sus dos hijos comprometidos con él. Para Pepe es muy conveniente. Sin embargo, para Ángela, no es una carrera prometedora estar en el jaripeo con su papá. No sabemos si regresará con Nodal después de sus compromisos o si se quedará en Houston, resolviendo sus problemas con la familia. Lo que también se ha descubierto, según un reportero que ha estado investigando y siguiendo de cerca a la pareja, es que los vio en el hotel donde están alojados en París, que por cierto, es bastante costoso. Observó a Ángela Aguilar acariciando el cabello de Nodal durante aproximadamente una hora. Ahora bien, amigos, analicemos esto. Ella es quien lo toca. Es ella quien le arregla el cabello. Es ella quien lo abraza en la fotografía que tiene el periodista. Y sinceramente, parece ser que ella está encima de Nodal. Y es crucial considerar el lenguaje no verbal. Piensen en el caso de Pepe con Shakira. ¿Qué sucedía allí? Shakira estaba encima de Pepe todo el tiempo. Entonces, ¿hasta cuándo Nodal soportará ese manejo, ese toqueteo, esa posesividad que ella muestra? Con un padre tan controlador, ella también tiende a ser controladora. Es evidente, amigos, que ella está más entregada emocionalmente y posiblemente obsesionada. Cristian, ¿dónde has dejado a Ángela? Se está hablando mucho de que estáis de luna de miel. ¿Y de qué voy a hablar ahora? Estábamos diciendo que... Es el hotel donde Nodal, siempre que ha venido a París, se ha quedado a dormir con cazos. Es imposible. No hay manera. Lo conocen, los que saben, entienden lo que estoy diciendo. Las malas lenguas que Ángela no fue porque no la habían invitado. Escándalo. Filtran audios de la infidelidad de Nodal a Ángela Aguilar. Descubre quién lo reveló.